Hola a todos, hoy las 23 camionetas blindadas que compró Iván Duque para él y su familia. ¿Saben quién firmó la orden de compra de estas camionetas? La firmó Rocío Cubillos Rodríguez, hermana de Manuel Cubillos Rodríguez, el capitán del ESMAD que asesinó a Dilan Cruz. Puede apreciar que lo alinea, le dispara. La va a tener muy fácil la fiscalía para acusar al asesino capitán Cubillos. Bueno, las camionetas, la orden de compra del contrato por $9,741 millones de pesos. Cada camioneta blindada cuesta $423 millones de pesos. $423 millones de pesos cada camioneta. ¿Vale? Estas camionetas son para el entorno de Duque y la familia. Fueron compradas para el entorno de Duque y su familia, su esposa, sus suegros. ¿Vale? Para esto las compraron en plena época de coronavirus. El gobierno de Duque, imagínense, en plena emergencia del COVID-19, se pone a comprar 23 camionetas. ¡23 camionetas! Es que se pasa, de veras. Duque se supera cada día más. Y más. Se supera. Es que él sabe qué. Yo creo que él no está preparado para la presidencia. Él se encontró la presidencia. A él se la regalaron. A él se la regalaron. A él se la regalaron cuando acompañó a Álvaro Uribe Vélez en Estados Unidos a comprar unas crocs. Cuando él llegó a la Universidad de Georgetown, yo era su profesor asistente, entonces un día me dice, hombre, mañana tengo que ir a dictar mis clases y necesito ir a comprarme unos crocs. Y yo lo miré y le dije, ¿no eran unos clerks? ¡No, hombre, unos crocs! Cuando fuimos al centro comercial a comprar los crocs, ese día me di cuenta que él está dispuesto a usar crocs con vestidos, sin vestidos. ¿Cuántos tiene? Por ahí cuatro o cinco, no sé. ¿Cuánto calza? Él debe ser cuarenta por ahí. Allí recibió la presidencia de Colombia. Qué mal. Ahí recibió. Y no va a poder. No va a poder. ¿Cómo es posible que compre veintitrés camionetas en emergencia? Que hay que ser austero. ¿No entienden? Bueno, vamos a... Porque ellos dirán, porque van a titular en sus medios vendidos, en su caracol, en su RCN, en todo, van a titular. No, esa orden de compra ya estaba hecha. De hace un año o seis meses. Mentiras, de antes del coronavirus. Mentiras. No, no es cierto. Es mentiras. ¿Vale? Esa orden de compra firmada por la hermana del asesino de Dylan. Como pueden observar, la fecha de orden de compra es del veintidós de abril del dos mil veinte. Veintidós de abril del dos mil veinte. Es de este año y de este mes. Dieron el cincuenta por ciento de dinero y cuando entregan las camionetas, les dan el otro cincuenta por ciento. Imagínense. Y todavía las dejan mal parqueadas. Por eso, el presidente Iván Duque llegó ayer a esas instalaciones. El mandatario arribó con su esquema de escoltas en varias camionetas hasta la puerta de la academia, pese a estar prohibida la circulación de vehículos. Desde luego, se comprende debido a la seguridad que rodea a los jefes de estado. Sin embargo, una primera serie de varias camionetas, como una segunda de vehículos acompañantes, permanecieron parqueadas allí, ocupando los senderos peatonales, mientras el mandatario estaba adentro. Hasta cuando se retiró y se subió a una de ellas. El expresidente Juan Manuel Santos llegó poco después a presentar sus respetos a la familia Betancur. Pero lo hizo a pie. El expresidente Juan Manuel Santos llegó poco después a presentar sus respetos a la familia Betancur. Pues estuvimos cotizando camionetas, y unas camionetas Toyota, de la misma marca y referencia. La SRB28 cuesta 200 millones de pesos nueva. Claro, que hay unas mucho más costosas, la del Celsius, pero esa del Celsius no, porque esa cuesta 450 ella sola, sin blindaje. Es muy costosa. Esa es costosísima. La del Celsius, ¿vale? Entonces, aquí hay un sobrecosto de dinero, porque 200. Y el blindaje tipo 5, que no todas son tipo 5, que hay que entrar a ver, la Procuraduría, la Contraloría, que entren a ver eso ahí, ese contrato, que lo entren a ver, que ahí hay un sobrecosto. 200 millones, 60 millones que cuesta el blindaje. Este tipo de blindaje es para personas que realmente están muy calientes, que se queman solo por existir, o personas, entidades públicas, ¿listo? Presidentes, alcaldes, gobernadores, ministros, generales, bueno, todos los que tengan una real amenaza, no como que las inventan, porque he visto que se inventan amenazas. Entonces, ¿cuánto puede costar este blindaje, muchachos? En Colombia puede estar costando aproximadamente unos 60 millones, más de 60 millones de pesos. Uf, más de 60 millones de pesos puede costar esto. Yo diría que más, depende de la empresa blindadora. Pero en este caso, para mí unos 60 millones de pesos. ¿Cuánto puede ser esos dólares? Estamos hablando un poco más de 20 mil dólares. Solamente en el blindaje, solamente en el blindaje. ¿Listo? ¿Vale? Cuesta 60 millones. Entonces, las 23 camionetas, las 23 camionetas saldrían más o menos, digamos que le ponemos 70 millones de gastos, de seguros, de todo eso que tienen, pongámosle 70 millones. Que es mucho, 70 millones por camioneta. Serían 330 millones de pesos, cada camioneta. Pero nos lo están cobrando a 423. Un sobrecosto casi de 90 millones de pesos. Imagínense. 90 por 23 son 2.070 millones de pesos. Alrededor de 2.000 el desfalco ahí, el sobrecosto. Tendrá que la Procuraduría y Contraloría que tienen estas camionetas que no, que valen tanto dinero. Porque no todas son, ojo, no todas son tipo 5. En la orden de compra está, no todas son tipo 5. ¿Entienden? 23 camionetas. Ojo a eso, la Contraloría y la Procuraduría que revisen ese contrato. Por favor. Estas camionetas, como les dije, fueron compradas en el, en, en, para el entorno de la familia de, de Iván Duque. Para él y el entorno. Para eso está, para la presidencia dice. La orden de compra dice, presidencia. Para su mamá, para su suegra, para su esposa, sus hijos. Bueno. Seguridad, ¿no? 23 millones, 23 camionetas con 9.000 millones de pesos en época de emergencia coronavirus. ¿Dónde está la austeridad que decía Iván Duque? ¿Dónde está? Yo no la veo. Para que limitemos los gastos en publicidad y eventos. Los gastos en viáticos. Acabemos nóminas paralelas. Tengamos mayor transparencia en la gestión. Informemos periódicamente sobre la administración de los recursos del Estado. ¿Cómo se les ocurre comprar camionetas en este tiempo? Te supera, Duque. Es que se supera. De veras. Es que se supera. Y lo, y van a estrenar, ¿no? Van a estrenar sus camionetas full equip, nuevas, nuevecitas. Van a estrenar las camionetas full equip. Y lo más irónico de todo es que invitamos nosotros. Nosotros que pagamos impuestos. Nosotros los que pagamos todos los impuestos son los que compramos las camionetas para que las gocen otros. ¿Cierto? Iván Duque. Ese es. Un gobierno ilegal y corrupto. Porque ese gobierno compró votos. Compró votos y está comprobado. ¿Dónde está? Es el gobierno compró votos. Es ilegal y corrupto. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siguen. Siguen robando y haciendo las suyas. Y siguen haciendo las suyas. Y no pasa nada. No va a pasar nada. No pasa nada. Presidente es presidente. Y se tapan. Y Toyo Norte. Y toda esta chorrada de compras y todo esto. Y los que blindan. Blindex. Y toda esta vaina. Todos. 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 Ellos aportan dinero a la campaña. Y luego le pagan con esto. Toyo Norte. Y todas. Todas. Esto es un carrusel y carrusel de contratación y robo. Y se componen aquí. Sacan acá mucho más. Nueve mil setecientos cuarenta y un millones de pesos. Pagados por ustedes. ¿Vale? Entonces. ¿Qué esperamos del gobierno Iván Duque? Yo creo que nada más. ¿Vale? Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y lo de la hermana de... De... Del capitán Manuel Cubillos. El asesino de Dylan. Solo lo escuchas aquí. Esa es primicia de este canal. Nada más. Porque nosotros medios no lo saben todavía. ¿Vale? Así que suscríbete. Si no estás suscrito. Y dale me gusta si te gustó el video. Y compártelo por favor. Compártelo en tus redes sociales. Comparte el video en tus redes sociales para que se extienda. ¿Vale? Entonces gracias por estar aquí. Y recuerden. Aquí hablamos lo que otros callan. ¿Vale? Chau.